Efectivamente, como venimos haciendo estos meses atrás y aprovechando la llegada del nuevo personal que tenemos entre 9 y 10 efectivos afectados a la comisaría de Villa del Rosario, hemos comenzado a distribuir la saturación de otra manera, tratar de utilizar los recursos con los que contamos y los nuevos recursos de otra manera para poder abarcar un poco más en la ciudad. Ahora, si ustedes verán, ya tenemos personal caminando en los barrios, entrevistando a vecinos de distintos sectores de la ciudad, reparto de folletería. Y bueno, como así también, una vez que finaliza el control de comercio en los horarios críticos donde la gente sale masivamente a hacer efectos a sus compras y al cierre de los mismos, continuamos con los operativos de control de transporte de pasajeros y control de autos, que últimamente no se venía haciendo ese tipo de control sobre los vehículos que circulan en la ciudad. Bueno, con la llegada del nuevo personal hemos implementado ese nuevo servicio y continúa también el servicio de control de motocicletas con el personal del Eric, que eso se hace diariamente. Con relación a este cambio de actitud por parte de la policía, ya que se han sumado estos nuevos agentes, ¿cuál ha sido la respuesta del vecino? Muy positiva, muy positiva, sobre todo en los distintos barrios de la ciudad. Por ahí se ha visto sorprendido el mismo ciudadano caminar un policía con un chalequito naranja. Bueno, se va a tener que acostumbrar porque son nuestros, son nueve efectivos que han llegado, así que van a estar caminando permanentemente distintos sectores de la ciudad. Como así también, muy sorprendido el personal del transporte público, de pasajeros, y muy agradecido por el hecho de que se sienten más seguros a la hora de salir de la ciudad con el control que tenemos de sobre el pasaje en la unidad. Bueno, hablamos de un hecho ocurrido ayer en horas de la tarde, noche se puede decir, sobre un domicilio aquí en nuestra ciudad. Sí, ayer a la tarde, continuando con una serie de investigaciones, de hecho, esta investigación había comenzado ya hace cuatro meses atrás, con un robo que había sucedido en un domicilio, donde sustraen un arma de fuego allá por el marzo de este año. Bueno, comenzó la investigación, a posterior de ese robo, con esa arma, se hace un robo calificado también en la ciudad a los pocos meses. Entonces, de ese robo calificado se desprende la identificación de dos autores, por lo cual en este momento están detenidos en el complejo carcelero de Bower, y nos faltaba el secuestro del arma utilizada para ese robo. En el día de ayer, continuando con la investigación, procedimos a allanar una morada ubicada en Valle Norte, en la calle Dutari, donde nos dio resultado positivo el secuestro del arma que había sido utilizada para estos robos y la detención del sujeto que tenía en su poder el arma. De esta manera, ya damos por esclarecido dos hechos, digamos, porque se recuperó el arma robada en su momento en marzo y se esclareció totalmente el hecho del robo calificado de la familia hace un tiempo atrás. ¿Cuál fue el argumento de la persona detenida cuando ustedes le consultaron sobre el hecho? Por supuesto, deslindó toda responsabilidad y cargó la culpa sobre su hermano, que es el que está actualmente detenido en el complejo carcelario. ¿Y esta persona sigue detenida? ¿Entonces va a estar detenida por un tiempo? ¿Qué es lo que va a seguir ahora? Continúa detenida ahí por disposición de la fiscalía y por tenencia ilegal de arma. Mientras que el hermano y el cómplice ya se encuentran detenidos por el robo calificado y la sustracción de este elemento. ¿Es Norberto Dutari qué altura más o menos, comisario? Aproximadamente al 400. Son dos hermanos oriundos de la ciudad, mientras que el otro delincuente ya es un conocido y famoso delincuente de aquí, de Villa del Rosario, que empezó de menor a cometer distintos hechos delictivos y, bueno, en este momento se encuentra la hoja de un bobo. Gracias. 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 Gracias.